¿Qué es la clase de hoy? Otra técnica de remuestreo de datos que nos va a servir para medir la exactitud, la precisión que tenemos en cada uno de nuestros parámetros y esta técnica se conoce como Bootstruck. Entonces son estos dos dos temas que vamos a ver el día de hoy. Particularmente para las medidas de estimación vamos a estar revisando cuatro, que es la C de Malo, el criterio de formación de Acaique, el criterio de formación bayesiano y la R cuadrada ajustada. Y una leve comparación de medidas para los datos de las tarjetas de crédito, de cómo estas cuatro medidas se comparan entre ellas. Y bueno, finalmente en la parte de Bootstruck vamos a ver cómo es la definición del método, para qué nos va a servir, un ejemplo de motivación y después ya la conceptualización del algoritmo. Bueno, pues la medición del error de predicción igual, nada más como para recapitular que en la sesión anterior exploramos la diferencia entre los dos diferentes tipos de errores, el de ajuste o entrenamiento y el de predicción o de prueba. Y bueno, notamos que lo que en realidad queremos es una estimación del error de predicción para saber qué tan bueno es nuestro modelo en términos de generalización para los nuevos datos que van surgiendo. Vimos que es una mala estimación el error de ajuste como una aproximación al error de predicción. Y bueno, el método de validación cruzada que revisamos lo que buscaba era tratar de estimar ese error de pronóstico, reciclando las observaciones y haciendo iterativamente un ajuste de modelo para saber las nuevas observaciones, qué tan bueno iba a ser su pronóstico. Pero bueno, también es posible más o menos tratar de cuantificar cuál es la diferencia entre el error de ajuste y el de predicción y ajustar entonces el primero para estimar el segundo. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Ahora, para un poquito de teoría previa, para ver de dónde salen las expresiones que vamos a ver particularmente para el criterio de acá y qué, hay que regresar a las definiciones del error de ajuste, error de predicción y el error de predicción esperado. Recuerden que el error de ajuste solamente lo que haces es hacer como con tus datos de muestra XI, sacas la función de pérdida, que usualmente trabajamos bajo el framework de una función de pérdida cuadrática, ¿no? Entonces nada más sacas el error cuadrático de todos tus datos, el error cuadrático medio, y haces como tu estimación del error de ajuste. El error de predicción, como recordarán, pues es el valor esperado de una nueva observación, vamos a denotarlos por X0, Y0, de la función de pérdida de esa nueva observación, dado tu conjunto de datos tau con el que estás ajustando el modelo. Y el valor, esto es como que solamente para un conjunto de datos definido, que es el que tienes actualmente, las observaciones disponibles, y después el error de predicción esperado es considerando todas las posibles muestras a las que tendrías acceso, ¿no? Que obviamente tú nada más puedes observar una, pero estas vienen de una población teórica, de la cual esta solamente es como una iteración, ¿no? Como una observación, una realización, se llama. Y entonces este error es el que tiene como buenas propiedades estadísticas, y que podemos estimar el error de predicción esperado. Ahora, la diferencia entre el primero y el tercero, vamos a denotarla como optimismo del error. Y esto es tal cual, pues como, ¿qué tanto estás subestimando el error de predicción cuando estás obteniendo el error de entrenamiento como una aproximación? ¿Sale? Entonces el optimismo de este error va a quedar definido como la diferencia entre la tercera cantidad y la primera. Y bueno, pues obviamente depende del conjunto de datos tau con el que lo estés calculando, ¿no? Lo que quisiéramos es, para las medidas que vamos a estar viendo hoy, es ajustar el error de entrenamiento agregándole un optimismo para tratar de llegar al error de predicción, ¿no? Eso es lo que vamos a estar viendo. Y particularmente la cantidad que le vamos a agregar no va a ser el optimismo directo, porque no tendríamos acceso al error de predicción directamente, ¿no? Lo que hacemos es como obtener el optimismo esperado. Y es la esperanza del optimismo sobre como todas las posibles combinaciones de muestras que podrías tener. Ahora, hay un resultado en el que se puede demostrar que ese optimismo esperado, si utilizas la función de pérdida cuadrática o también la función de pérdida 0-1, en la que es 0 si latinaste, 1 si no latinaste, este, a lo que estabas tratando de estimar, este optimismo esperado puede ser visto como 12 entre N, más la suma de las covarianzas de los observados contra los estimados. Y de aquí surge el criterio de Acai. Bueno, de aquí surge la C de Malo y después se deriva el de Acai. Bueno, y entonces con ese resultado podemos ver que el error de estimación que tiene podría quedar reducido a la esperanza del error de entrenamiento, más esa expresión de la suma de las covarianzas. Ahora, particularmente para cuando estás utilizando modelos lineales, y particularmente creo que es en la Océano, bueno, al menos con varianza finita y constante, se puede demostrar que este término de las covarianzas, la suma de las covarianzas del estimado y del observado, está dando por la multiplicación de D, que es el número de parámetros que tienes en tu modelo lineal, y multiplicado por sigma de épsilon, que es el error de tu término, bueno, sí, el término de error, la variación del término de error de tu modelo. ¿Sale? Y pues ya, finalmente resulta que, pues puede ser, el error de predicción, puede ser estimado como el error de entrenamiento, ajustado por este factor, que digo, este solamente cumple cuando tienes modelos lineales, ¿no? Pero, este, pues sí, puede ser ajustado por este error 2 entre N, por D, por sigma de épsilon al cuadrado. Y, bueno, pues de aquí surge la medida de, denominada la C de Mallard. Pues solamente queda definido como tu estimador del error de entrenamiento, que si se dan cuenta es el error cuadrático medio, y le agregas esa cantidad que ya habíamos visto. Ahora, la sigma, pues en realidad también la estarías estimando, con el estimador que ya habíamos visto, que es el RSS, dividido entre un, bueno, dividido entre N menos P menos 1, que sería como la varianza de tu modelo. Este, y D, pues sería el número de parámetros que estás introduciendo al mismo modelo. Ahora, es, un resultado interesante es que si sigma cuadrada gorrito es un estimador incesgado de la sigma real, entonces la C de Mallard es un estimador incesgado del error de predicción, del error cuadrático medio de predicción. Ese es un resultado interesante. Y bueno, si utilizamos este criterio, vamos a seleccionar el modelo que minimice esta medida, ¿no? El modelo con la C de Mallard más chiquito es el que podríamos utilizar si solamente tenemos este criterio. Este, más adelante vamos a ver como, cómo se aplica a datos reales, ¿no? pero nada más recuerdan la expresión de la C de Mallard. Ahora, el segundo, bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Principalmente de la primera parte del ajuste que se hace por la diferencia de los errores. Bueno, pues seguimos. El segundo criterio es el de, el criterio de información de Akaike. Y lo que hace es actuar de forma muy similar a lo que tiene la C de Mallard, pero lo hace de forma generalizada. Si recuerdan, el término que vimos, el de 2 entre n por d sigma de epsilon, solamente sirve para modelos lineales. Bueno, es más fácilmente generalizable para modelos lineales. Y en este caso, el de Akaike sirve para cualquier tipo de modelos, pero que hayan sido obtenidos a través de la, de la maximización de la log verosimilitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tienes un modelo lineal, acuérdense que, pueden llegar al mismo resultado de las betas por dos lados. Uno es por, este, minimización de los, de cuadrados, los mínimos cuadrados ordinarios. Y la otra es que si asumes que tu epsilon se distribuye normal, entonces tienes un, tienes una función de verosimilitud para tus datos. O sea, tienes la f de y, ¿no? La f de y se distribuiría normal con media beta 0 más beta 1 x y y con varianza, la misma varianza que la epsilon. Y esa sería como tu distribución conjunta para los datos, ¿no? Esa es tu verosimilitud. Entonces, si maximizas esa verosimilitud, te, eh, con respecto de las, de las, de las betas, vas a llegar al mismo estimador de beta que si hubieras llegado por la minimización de cuadrados. entonces, entonces, este, este, eso es como llegando por la máxima verosimilitud para modelos lineales específicamente. Pero para otro tipo de modelos, esto de maximizar la verosimilitud de tu modelo, pues también es alcanzable, ¿no? Y, entonces, el criterio de Akaike lo que hace es, eh, darte una expresión para ese ajuste de, de los errores que depende de, pues de, de la verosimilitud que estás maximizando. Entonces, de forma general, para todos los modelos, es 2 entre M por el máximo de la log verosimilitud, el log likelihood, y le agrega 2 entre M por, por el número de tus parámetros, ¿no? Entonces, nada más aquí, como para ser un poquito más claros, el, lo que dice el log click es, eh, pues tal cual la, la log verosimilitud, eh, cuando, cuando la calculas, evaluándola dentro de los parámetros estimados, ¿no? Teta gorrito. Entonces, a tu función, esta conjunta, que por ejemplo, para modelos lineales era la normal, con media beta 0, beta 1x, y varianza de x, ¿no? Perdón, varianza sigma de x, ¿no? Este, lo que harías es, metes las betas estimadas, y metes todos los datos de Y, pues nada, pues porque estás utilizando una función F de Y, Y entonces, eso, pues va a ser como, la verosimilitud maximizada, ¿no? El valor de la verosimilitud maximizada. Y si le sacas el logaritmo a eso, ya es el valor maximizado de la log verosimilitud. ¿Esto queda claro? No, ok. A ver, cuando tienes un modelo, vamos a ver, si no fuera un modelo lineal, podría ser, este, pues no sé, una reclasificación también actúa más o menos de la misma forma, pero siempre, siempre tienes como la conceptualización de, de cómo va, cómo va a estar relacionada tus variables, este, bueno, tu variable de respuesta Y, contra tus variables predictivas X, ¿no? O sea, ese modelo puede ser de, pues de muchas formas, ¿no? Puede ser un logaritmo, puede ser algo que, este, no necesariamente sea lineal, pero siempre tienes ese modelo. Y tendrías una función de distribución asociada a la variable de respuesta, ¿sale? Y esa variable, bueno, tendrías como n variables de respuesta, ¿no? n observaciones de tu variable de respuesta. Entonces tendrías una función de distribución conjunta para tus variables de respuesta, ¿no? Dado cierto modelo que tú supongas para hacer esa relación entre los datos y tu variable de respuesta. Esa función de distribución conjunta se llama la verasibilitud de tu modelo. Ahora, tu modelo va a depender de ciertos parámetros tetas, ¿no? Y esos parámetros tetas se obtienen a través, con los métodos de máxima verosimilitud, lo que buscas es como qué tetas son los más probables que te hayan dado estos datos que ya estás observando, ¿no? Entonces, como obtienes los parámetros estimados, es maximizando esa verosimilitud, y ya te da ciertos valores de tetas. Ahora, si esos valores de tetas que ya están estimados los metes dentro de tu verosimilitud, pues obviamente va a ser el máximo verosimil, ¿no? O sea, vas a tener la función maximizada, porque justo así los obtuviste. Y ese valor, pues ya es la verosimilitud maximizada. Ahora, para la log-verosimilitud, pues ya nada le sacan logaritmo a esa cosa. Ahora, usualmente, ¿por qué la log-verosimilitud? Recuerden que cuando transformas la verosimilitud con el logaritmo, pues se mantiene, como el logaritmo es creciente, pues se mantienen las relaciones de desigualdad, ¿no? Nada más que cuando usas el logaritmo, en muchas funciones de distribución, se simplifican los términos. Entonces, esa es la razón detrás de por qué usar la log-verosimilitud, ¿sale? Y eso, ya que obtienes la log-verosimilitud, puedes aplicar el criterio de acá. Ahora, este es de forma generalizada, y de hecho, ni siquiera viene en el libro de An Introduction to Statistical Learning, pero, yo creo que es importante que lo sepan, para que, pues lo van a utilizar en cualquier otro tipo de aplicaciones. Ahora, particularmente, para modelos lineales, esto puede, puede reducirse, porque pues ya conoces, como, cuál es la verosimilitud en una normal, pues es la de, 1 entre sigma cuadrada, bla, 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 y todos los términos se te reducen, para quedar con una expresión, este, definida por esto, que es 1 entre sigma cuadrada, y si se dan cuenta, todo esto que está dentro del paréntesis, es lo mismo que el, que la C de malo, para modelos lineales, ¿sale? Entonces, ahora, como 1 entre sigma cuadrada, pues en realidad es una constante, este, porque la sigma cuadrada es del, del término de error de tu modelo, ¿no? Entonces no debería de estar afectando, este, pues, o sea, nada más depende como de la muestra, y se supone como que tendrías que tener, un buen estimador, para que esta 1 entre sigma cuadrada, sea casi lo mismo entre diferentes modelos, porque estás utilizando los mismos datos, entonces, al final, la, el criterio de Acaike, y la C de malo, para modelos lineales, es prácticamente lo mismo, ¿sale? Nada más que, como les digo, la de Acaike, es generalizable a otro tipo de modelos, no solamente a los lineales, y la C de malo, está más, se enfoca hacia los modelos lineales, ¿sale? ¿Alguna duda? ¿Es importante? Ok. Y, el tercer, ¿la tercera medida? Sí. ¿El criterio de Acaike está en un rango? No, no en realidad, o sea, lo que buscas, es que sea más chiquito, ¿no? Sí, es el más chiquito, pero en realidad, no creo que esté dentro del rango dado, porque, depende mucho de la escala de tu variable de respuesta, como depende de la RSS, y recuerda que la RSS, pues, está en función de, tal cual de cuánto tengas en tu variable de respuesta, ¿no? Y, sí, pues, si la escala de la Y es muy grande, tus errores también pueden ser en magnitud, más grande, digo, relativos a la Y pueden ser chiquitos, pero en magnitud pueden ser grandes, entonces el criterio de Acaike, pues, se puede ser grande, pero el que buscas es el más chiquito, independientemente de tu escala. Ahora, el BIC, es el criterio de información bayesiano, y es una aproximación similar a lo que hace, que asume que el modelo fue derivado, maximizando la log verosimilitud de tu modelo, de tus datos, nada más que, como se deriva, es haciendo ciertos supuestos de la log verosimilitud, desde una perspectiva bayesiana, igual, pues, no nos vamos a meter a cómo se deriva, si a alguien le interesa cómo se deriva, les puedo pasar la referencia de los artículos que lo derivaron, pero ahorita nos vamos a meter, nada más, recuerden, que es como desde un punto de vista aglesiano, y la expresión generalizada, está dada por esta ecuación de aquí, esta expresión, entonces es igual, dos veces la log verosimilitud maximizada, eso negativo, y le sumas el logaritmo de n, multiplicado por d, si se dan cuenta, también es muy similar al de Acaike, la única diferencia, es que, este término del logaritmo de n, este, como que se, en Acaike tiene un 2, ahorita vamos a ver más adelante, y eso tiene consecuencias, porque, logaritmo de n, usualmente es mayor que 2, bueno, para n, mayor que 7, y entonces el BIC, le da preferencia a modelos más chiquitos, porque lo que hace, es que penaliza más, los modelos, que tienen, este, mayor número de regresores, bueno, bajo el BIC, igual que en el Acaike, se selecciona el modelo, que minimice, esta medida, ¿sale? ahora, para modelos, este, lineales, con errores gaussianos, esta es la expresión del BIC, que es igual, acuérdense, la estimación, de su término de error de entrenamiento, más el ajuste, y en este caso, el ajuste, está dado por, pues el cociente del logaritmo de n, entre n, y después por d, por sigma de, de éxido, en la cuadrada, este, ahora, como les decía, la expresión de BIC, es muy similar a la de Acaike, la única diferencia, es que sustituye, el 2, que tenemos en el, A y C, por logaritmo de n, y entonces, les decía, para n mayor que 7, pues, ay, aquí está al revés, logaritmo de n, es mayor que 2, eh, y entonces, recuerden que, el segundo término, lo que hacía, era la penalización, este, del optimismo, ¿no? Y, lo que hace el segundo término, pues es penalizar, por la, por el número de regresores que tienes, ¿no? Por la complejidad de tu modelo, y como logaritmo de n, es mayor que 2, pues, lo que hace el, el BIC, a diferencia de la Acaike, es que penaliza más, a modelos más complejos, ¿no? Entonces, en general, BIC va a preferir modelos, este, más chiquitos, más sencillos, pero que tengan un buen nivel de, de información ya contenido. ¿Alguna duda con BIC? Bueno, el cuarto, el cuarto modelo que, perdón, cuarto, la cuarta medida, del error de pronóstico, es, la R cuadrada ajustada, ¿sale? Esta medida también es bastante útil en la práctica, pero a veces le da mayor preferencia al, al AIC y al BIC, pero pues esta también, yo creo que debería de ser considerada en paralelo, y pues siempre evaluar las tres, las tres métricas, ¿no? Este, ¿qué es lo que hace la, la R cuadrada ajustada? O sea, recuerden que, que la R cuadrada usual, siempre, siempre se minimiza, no, perdón, la R cuadrada siempre crece, conforme tú le vas metiendo más y más regresores, ¿no? No importando si en realidad nada más son ruido, pero siempre es posible que le, le aumentes un cachito, y un cachito, y un cachito, y entonces en realidad nunca penaliza por, por el sobreajuste que estás teniendo en tus datos, ¿no? Y entonces lo que tienes que hacer es ajustar, pues la expresión de la R cuadrada, para penalizar justamente por la complejidad de tu modelo, y la expresión pues está dada por S, se dan cuenta es muy parecida, porque tienes igual como la, la parte de la proporción de variabilidad explicada, que es uno menos RSS entre TSS, la diferencia es que cada uno de los términos en el, en la fracción, tienen un nuevo término en el denominador, que es justamente penalizar, por el número de regresores que tengas en tu modelo, para este criterio, vas a seleccionar el modelo que maximice la R cuadrada ajustada, ahora, ¿cuál es el racional detrás de esta expresión? Si se dan cuenta, para maximizar esta cosa, es lo mismo que minimizar esta cosa, o sea, minimizar esto, y es equivalente a minimizar el numerador, ahora, ¿cómo minimizas ese numerador? Recordemos que la RSS, pues siempre va a estar creciendo, no, siempre, perdón, este siempre va a ser, se va a minimizar la RSS, conforme tú le vas metiendo más y más regresores, ¿no? Porque pues va a ser más chiquito el error, aun cuando te provean casi de nada, de información predictiva, pues incluso una variable de ruido, te va a dar un poquito así, por casualidad matemática, ¿no? Que más o menos estén correlacionados, diferentes que cero, y entonces la RSS siempre va a ir decreciendo, ahora, la diferencia es que, si tú vas metiendo más y más regresores, ya tienes un término D en el denominador, y entonces, en general, este cociente, pues solamente va a minimizarse, cuando en realidad, la reducción de RSS, sea suficientemente significativa, como para que le gane a la parte de abajo, ¿no? Este, sí, y entonces, si tuvieras una variable, pues que nada más te da ruido, sí terminas decreciendo también RSS, pero al agregarla, esta cosa de acá abajo, crecería, no a ver, esta bajaría, y esta subiría, ¿no? Entonces, a lo mejor, en el agregado, terminarías incrementándola, si solamente tienes una variable de ruido, ¿no? Porque, si esta que, ajá, sí, porque esta en realidad, pues, sería más chiquita, y entonces, en general, podría ser más grande, esta cosa. Este, y eso es al racional, detrás de la R cuadrada, justa, como que, solamente, imagínense que ya tienes un, un conjunto de variables, que son lo suficientemente, poderosos para explicar Y, entonces, una nueva variable de ruido, pues ya se vería penalizada, porque no estás bajando, RSS, lo suficiente, como para que esto se, este, baje, ¿no? ¿Sí queda claro? No. Ahora vamos a hacer la comparación de las métricas, para los, para los datos de tarjetas de crédito. Ahora, en la ilustración solamente se muestran los tres últimos criterios, porque ya vimos que para modelos lineales, prácticamente es lo mismo considerar la IC, que la sea el malo. Ahora, aquí en, en el problema, recuerden que lo que estábamos tratando de pronosticar, era el balance, como función de, de muchas variables, ¿no? Ahora, ¿qué es, la pregunta que está, que estas gráficas están resolviendo, es, ¿cuál es el tamaño óptimo de tu modelo que vas a considerar? Particularmente, aquí, cada una de las gráficas, lo que hace es, para un modelo de tamaño, P, vas a seleccionar, el mejor modelo de ese tamaño. Ahora, en este, en este ejemplo es muy fácil, porque, pues no tienes tantas variables, ¿no? Nada más tienes como, ocho variables explicativas posibles. No, no tenías más, tenías once, once variables explicativas posibles. Y entonces, por ejemplo, por un modelo de tamaño dos, pues es, es fácil, hacer, iterativamente, todas las posibles combinaciones de dos en dos, para un modelo de tamaño tres, igual es, más o menos fácil hacerlo, así hasta el modelo en el que tengas todas las variables incorporadas. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, y se llama el Best Subset Selection, ¿no? Es como la selección del mejor subconjunto de predictores. Entonces, para cada uno de, de los modelos de tamaño P, vamos a seleccionar el que, bueno, podrías, podrías obtener, los criterios que ya tenemos, para todos los modelos de ese tamaño, ¿no? Y utilizas el, como medida representativa del modelo de tamaño P, la menor, el menor valor de tu medida, este, que ya vimos ahorita, ¿no? Y entonces, el que se muestra es justamente, la medición, de cada una de estas métricas, para el mejor modelo de tamaño P. O sea, aquí arriba de esta, de esta curvita, podrían haber muchos puntos, que representarían como diferentes modelos de tamaño P, ¿no? Hay más modelos de tamaño 4 que este, pero este es el mejor modelo de tamaño 4. Y entonces, lo que tú quieres comparar es, entre todos los mejores modelos de tamaño P, cuál es la, la, la P adecuada para, para seleccionarlo, ¿no? O sea, no quieres uno que, bueno, quieres el modelo más chiquito, que sea lo suficientemente, poderoso para explicar cómo haría una respuesta, ¿no? Este, y bueno, eso es, como son las gráficas, entonces, para la primera, para la primera métrica, la C de malo, la selección está dada por un modelo de tamaño 6, como el mejor modelo, ya modelos más grandes, pues igual, lo único que resulta en es, en dar un sobreajuste, y modelos más chiquitos, aún no tienes el poder de predicción suficiente. Oye, una pregunta, ¿esos 6 predictores, te dice cuáles son, los adictos variables, cuáles 6 predictores sirven? Estos particularmente no, ¿no? Porque lo, acuérdate que lo único que haces es, ya dados los predictores, tú calculas la C de malo, o el A y C, o el B y C, lo que podrías hacer, que es justamente lo de la siguiente clase, es cómo seleccionas esos 6 predictores. Porque la forma, o sea, como computacionalmente más intensiva, es agarrar todas las combinaciones de 6, ¿no? Puedes, si con el 1, 2, 3, y 5, 6, ¿no? Y así haces todas las posibles combinaciones, y cada uno de esos tendría un valor de A y C, B y C y la C de malo o asociado. Y entonces tomas la que minimice estas medidas, ¿no? Y ese es el mejor modelo de tamaño 6. Este, en el caso del BES subset selection, también hay una forma, que es el forward stepwise selection, que vas metiendo cada una de tus variables, conforme el valor de la prueba de bondad, la T, las variables que te vayan dando más información para explicar tu variable de respuesta. Pero eso lo vamos a ver bien. ¿Vale? Esto nada más es como para comparar diferentes modelos, cuál es el que te da un mejor ajuste. Ahora, por ejemplo, si comparamos la CDP, que es equivalente a la A y C, contra el B y C, el B y C, podemos ver que el B y C, el information art, ¿me entienden bien? Nos da un modelo de tamaño 4, que es lo que les decía, penaliza más la complejidad del modelo, y entonces termina obteniendo modelos de una complejidad más reducida. En este caso, te dice que el de tamaño 4 es el óptimo. Y la R cuadrada ajustada te da un modelo de tamaño 7. Creo que la variable, de hecho, que entra al modelo con la R cuadrada comparándola con la A y C, o la CDMALU, es sexo. Que en realidad, ya habíamos visto en ejercicios anteriores, que esa variable no tenía tanta significancia, pero sus datos es como lo suficientemente correlacionada con la variable de respuesta, como para que el cociente ese de RSS entre N-P-1, todavía siga decreciendo. porque esa no tiene más que ver con la correlación que tienen tus datos con la variable de respuesta. Pero, pues en general, dan resultados similares. Digo, aquí tenemos poquitas variables, tenemos 11, pero en conjuntos de datos con un mayor número de regresores, casi siempre coinciden en dónde están. Y después ya vamos a ver con los datos en la práctica que también se pueden hacer como intervalos de confianza para cada una de estas medidas y seleccionarías como el modelo, el modelo con menor complejidad que está dentro de ese intervalo de confianza. Pero eso ya lo vamos a ver más bien con los datos. Ahorita es más conceptual y que queden claras las medidas de lo que hacen. ¿Sale? ¿Alguna duda de las medidas? Entonces eso es lo que hacen estas tres medidas. Ahora, para complementar la clase, vamos a ver otro método de remuestreo que sirve para evaluar, es igual para evaluar la certeza, la precisión con la que hace su modelo, pero particularmente la precisión de la estimación que haces para cada uno de tus parámetros en el modelo. ¿Sale? Entonces, y esta técnica se llama Bootstrap. Y bueno, pues es una técnica flexible y potente que como les digo, cuantifica la incertidumbre relacionada con un parámetro. Recuerden que para modelos lineales es fácilmente derivable la varianza de las betas, ¿no? Porque pues ya todo está como muy definido, muy bonitas las fórmulas, pero hay modelos más complejos en los cuales no hay una ecuación cerrada para cuantificar la varianza de esas betas, ¿no? O betas asociadas a tu modelo. Y entonces, tú en realidad sí quisieras saber la incertidumbre que tiene cada uno de estos parámetros, pues para saber qué tan preciso está siendo tu modelo general, ¿no? Y pues incluso como dar estimaciones de intervalos de confianza asociados a cada uno de tus parámetros. Entonces, lo que hace Bootstrap es resolver esta pregunta. Y al igual que el método de validación cruzada, lo que se hace es que se reciclan las observaciones que ya tienes para tratar de medir qué tanto pueden estar fluctuando tus parámetros. ¿No queda nada de duda del tema anterior, de las medidas? Porque como que esto ya cambia un poquito. Bueno, si no, pues por Piazza. Nos invita a que lo quieras. A ver, vamos a ver un ejemplo para motivar como la idea detrás del Bootstrap. Es un ejemplo igual como medio financiero, ¿no? Supongamos que tienen un portafolio en el que solamente pueden invertir en dos activos, X y Y. Y vamos a suponer que los rendimientos obviamente son aleatorios y la variable aleatoria de esos rendimientos se denota por X y por Y. Y ahora tú tienes esa cantidad de dinero y tú le quieres dar proporcionalmente tu cierta cantidad a X y cierta cantidad a Y. Le vas a dar a X alfa por ciento de tu capital total y a la Y vamos a darle uno menos alfa, ¿no? Es como... Este problema es como el que resuelve Markowitz, ¿no? Es minimización de la varianza y la frontera eficiente, bla, bla, bla. Y supongamos que lo que tú quieres hacer eres muy adverso al riesgo y lo que quieres hacer es obtener el portafolio de varianza mínima, ¿sí? Recuerda que estaba como la frontera eficiente así y quieres el que está hasta acá, ¿no? En términos de riesgo sobre las X y términos sobre las Y. Ahora, cuando nada más tienes dos activos, se puede demostrar que la alfa de forma precisa se obtiene con esta expresión. Aquí me hace falta un paréntesis, ¿no? Porque me parece que eso no me lo está fallando. Este... Pero bueno, esta expresión es la que minimizaría la varianza de tu portafolio. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que en realidad los... Bueno, esta es la expresión si ya conoces como precisamente cuáles son las SIG más asociadas. O sea, la varianza de cada uno de tus activos y la covarianza que existe entre ellos. El problema es que pues en el mercado no es como que siempre puedas estimar estas de forma precisa, ¿no? Y las varianzas están fluctuando conforme los rendimientos de los activos fluctuan. Entonces, tu estimación de alfa pues va a estar variando de la misma forma que los valores de SIGMA de X, SIGMA de Y y la covarianza entre los dos activos están fluctuando. Y la pregunta que tendríamos que resolver es pues entonces ¿qué tan eficiente es la estimación que nosotros estamos dando de ese parámetro alfa, ¿no? ¿Qué tanto va a estar variando nuestra estimación de alfa? Y si se dan cuenta pues para este ejemplo ya no es tan trivial derivar una una expresión cerrada para la varianza de alfa, ¿no? Porque es como la varianza de la varianza menos la varianza de la covarianza y ya queda pues muy rebuscado, ¿no? porque son como muchas variables aleatorias las que entran en juego aquí. O sea, yo creo que aquí si es derivable de forma cerrada te queda una expresión bastante compleja pero imagínense conforme el modelo se va haciendo más elaborado la expresión para sacar la varianza de tus estimadores es cada vez más difícil de obtener, ¿no? Y tú quisieras saber pues el grado de variabilidad de estos estimadores. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este este problema? Ahora, en esta figura lo único que se muestra es que hay pues es posible observar diferentes muestras de datos dependiendo, por ejemplo, del tiempo en el que se observa en tu muestra de rendimientos, ¿no? Aquí nada más se muestran cuatro, ¿no? Y todos son pues diferentes. Ahora, ¿qué pasa si estimas alfa para cada uno de estos datos? Pues te da cuatro valores de alfa diferente que sería como .576, .53, .657 y .651, ¿no? Entonces, si se dan cuenta pues esa alfa justamente no es fija, ¿no? Depende de la muestra de rendimientos que estás obteniendo. Ahora, para obtener la desviación de esa alfa lo que vamos a hacer es generar como diferentes muestras de datos y con cada una de estas muestras de datos vamos a tener como una observación de alfa, ¿no? y a través de esa simulación lo que vamos a sacar es como la distribución de donde se está moviendo esa alfa. Ahora, si supiéramos por ejemplo los parámetros originales bueno, los parámetros reales detrás de tu modelo ya podrías obtener alfa directamente en este caso el ejercicio está hecho con una sigma de x de 1 sigma de y de 1.25 y una covarianza de 1.5 si supiéramos estas cosas pues ya la alfa queda determinada de manera fija y para este caso es .6 el alfa real pero cada uno de estos valores va a tener un alfa diferente cada una de las simulaciones tiene un alfa diferente entonces vamos a comparar por ejemplo qué es lo que sucede en esta gráfica lo que se muestra es vamos a hacer esta interacción y sacar mil diferentes muestras de datos utilizando primero los parámetros originales de tu modelo sacas mil datos de los retornos de x y de y conforme a estas correlaciones y la otra bueno para cada una de estas iteraciones sacas el valor real y ese es como el histograma asociado a esas iteraciones pero en la vida real pues no tienes los valores originales de los parámetros entonces lo que haces es utilizar el método de bootstrap y con el método de bootstrap lo que lo que se hace ahorita en la siguiente ilustración vamos a ver es del total de datos que tú tienes disponibles vamos a suponer que tienes cinco mil datos haces una bueno no que tienes mil datos haces una haces un muestreo de estos datos con reemplazo y para cada uno de estos muestreos obtienes alfa y esa alfa pues igual la repites B mayúscula vamos a decir veces y la distribución de las alfas que tienes en este ejercicio vamos a ver que es muy similar al que se obtiene de la primera forma con los valores originales entonces el histograma de la derecha es la distribución de alfa utilizando la técnica de bootstrap y la de la izquierda es como haciendo simulaciones de la población real entonces si se dan cuenta las distribuciones son muy similares y esto nos da la posibilidad de poder hacer inferencias sobre la distribución de alfa ¿no? este ahora ¿cómo funciona esto? ay ya son las nueve ¿no? ah no faltó un listo ¿cómo funciona esto? bueno eso es lo que les decía ¿no? que en lugar de obtener muestras independientes de la población original lo que se hace es hacer un remuestreo sobre las observaciones disponibles que ya tienes pero hacerlo con reemplazo ¿no? entonces de esas mil observaciones vas a volver a agarrar mil observaciones pero este pues haciéndolo con reemplazo y entonces es posible que varias de las que ya tienes disponibles pues se repitan en tu nuevo conjunto de datos ¿no? este y cada uno de estos de estos conjuntos de datos remuestrados se llama los conjuntos bootstrap ¿sale? ahora aquí está como esquematizado en esta ilustración si se dan cuenta tienen sus datos originales vamos a llamarle Z su conjunto de datos originales y vamos a repetirlo B mayúscula veces ese remuestreo ¿no? entonces para la primera sacas con reemplazo de estos datos y vamos a suponer que si tienes los datos 1, 2, 3 en la primera iteración vas a tener los datos 3, 1, 3 en la segunda vas a tener los datos 2, 3, 1 y en la tercera 2, 2, 1 y para cada uno de estos conjuntos bootstrap puedes obtener un estimador de tu parámetro ¿sale? y entonces lo que haces ya es como considerar esto como la distribución del parámetro en modelos lineales que es lo que estarías haciendo haces lo mismo ¿no? tienes tus N datos sacas con reemplazo y a cada uno de estos desajustas un modelo lineal y entonces tendrías como B mayúscula a veces cada uno de tus parámetros ¿no? beta 0 beta 1 beta 2 etc y la distribución asociada a estos datos pues ya de ahí podrías inferir por ejemplo la matriz de covarianzas de todos tus letras ¿no? porque ya tienes la varianza de cada una de las letras y la covarianza entre ellas ¿no? porque están fluctuando de manera paralela ¿sí quedó clara eso? este ok y así es como se procede ahora ¿qué pasa? bueno si quisieras obtener el estimador de la varianza de tu parámetro lo único que haces es que sacas como la el error cuadrático de este parámetro bueno no es el error cuadrático es como la la estimación de la varianza de tu parámetro ¿no? tienes cada una de las diferentes iteraciones de tu parámetro alfa menos la la el promedio de todas ellas ¿no? eso lo elevas al cuadrado lo sumas y lo divides entre uno entre v menos uno ¿no? para que sea un estimador incesgado y esto es un estimador de la varianza de tu parámetro ¿sale? ahora ya con este estimador pues recuerdan desde la primera clase vimos que es posible obtener los intervalos de confianza para el parámetro para saber dónde se están moviendo pero ya no no viene dado de una forma cerrada ¿no? la varianza de tu parámetro ahora está dado como de forma computacional en lugar de una forma cerrada matemática ¿no? este y bueno para el ejemplo en el que estamos revisando esta desviación estándar es de punto 087 entonces más o menos tú esperarías que el valor de alfa estuviera entre punto 6 bueno estuvieras centrado en punto 6 y más menos punto 087 ¿no? ah sí miren esto quedaba el valor estimado de alfa que sería como el promedio de esas repeticiones de cada uno de los group tracks te queda punto 59 96 si te dan cuenta es muy cercano al valor real de alfa este y ya y nada más el punto 083 es la estimación de la de la desviación estándar y entonces igual esquemáticamente como como es el racional detrás de de como actúa el bootstrap imagínense que si tuviéramos en el mundo real como funcionan las cosas pues tú tienes una población de la cual observas la realización que está generando el conjunto de datos que tú tienes tú tienes n datos de una población teórica existente por ahí pero que no puedes ver los parámetros reales y lo que quieres es tratar de acercar esos parámetros reales entonces imagínense que con esta realización lo que tú tienes es estos datos y lo que estimas es la función de distribución de tus parámetros asociados ahora como no puedes hacer esta esta iteración de la población original o sea no puedes obtener un nuevo conjunto de datos lo que hace es que reciclas los datos que ya tienes y entonces tu población ahora sería como los datos que ya tienes jugarían el papel de tu población general y a través de esa población general lo que haces es que muestreas y tienes como nuevas subpoblaciones y cada una de esas te va a dar como un nuevo conjunto de datos z asterisco que van a ser los conjuntos de datos bootstrap y con eso ya puedes obtener la distribución de los parámetros ¿alguna duda hasta aquí del concepto de bootstrap? pues es como una medida computacional para tratar de aproximar la varianza ahora es importante que sepan que no es siempre tan sencillo por ejemplo cuando los datos son intercambiables entre ellos pues si es muy fácil no nada más sacas la muestra y repites la técnica de bootstrap pero hay algunas aplicaciones en las que los datos no son intercambiables todos entre ellos un ejemplo es en los datos de series de tiempo porque no podrías nada más hacer un muestreo de todas tus observaciones porque cada una de ellas es justo como el supuesto detrás de series de tiempo como que tienen una media diferente la media es temporal pero no tiene la misma distribución todos los datos entonces en este contexto por ejemplo lo que tendrían que hacer es digamos si tuvieran datos mensuales el bootstrap como actuaría es saca una submuestra de cada uno de esos de los meses si tienes 10 años por ejemplo tendrías 10 datos para cada uno de los meses entonces tendrías que sacar una submuestra de cada mes y hacerlo de forma aleatoria y eso ya te daría como una estimación de tus parámetros en series de tiempo para cada una de las diferentes aplicaciones el bootstrap tiene que proceder de forma diferente de acuerdo a como estén elaborados los datos la naturaleza estocástica que tienen los datos como implícitos entonces nada más hay que tener cuidado en que no se hace de forma general así como agarra todos los datos y revuélvelos y ya depende de la aplicación pero bueno pues nada más como la aplicación general es para tratar de hacer intervalos de confianza de tus parámetros y medir la efectividad de tu estimación ahora estos intervalos de confianza pueden quedar dados como sacar la varianza y sacar bueno la desviación estándar y luego ponerle más 1.645 la desviación asumiendo normalidad pero también puedes sacar ya directamente la distribución asociada de tu alfa y de ahí tomas como ok el 2.5% quedan de este lado el 2.5% quedan del lado derecho y ese va a ser tu intervalo de confianza igual eso puede ser no tan simétrico pero está más basado en simulación computacional y esos son llamados como percentiles bootstrap pues ya eso es lo que vamos a ver para esta clase ahora vamos a ver aplicaciones de esto pues para que lo vean ya como funciona en la práctica voy a tratar de decirle Alex que utilizo un ejemplo en el que sea así muy fácil y otro en el que tengas que saber de donde viene cada uno de tus diferentes datos bueno pues muchas gracias nos vemos el viernes el viernes chau chau Gracias por ver el video.